Nos vamos a ir hasta Asturias, hasta los estudios Dinamita, donde Velo y los usodichos, como cada semana, ha hecho un pequeño resumen de lo que ha ocurrido. Están buscando en las redes evidencias, así que ahora todos somos objetivo, en esta incesante lista de perfiles y de redes. Si yo fuera hacker, escribiría un libro, como encontrar a un terrorista en 140 caracteres, casi nada. El Banco Santander y el BDV, prestan dos mil millones a Volkswagen. A mí me parece bien que les ayuden, y que no echen a los currantes a la calle. Pero me pregunto yo para cuándo, el préstamo que yo he pedido, para comprarme unos zapatos. A ver si ahora solo a los que han estafado, van a tener permiso, para pedir pasta en el banco. Lo que faltaba. Estirpan un tumor cerebral a un paciente, mientras toca el saxofón. Eso es más difícil que tirarse de un puente, y tocar con la guitarra knocking on heaven's door. Dos hospitales vascos colaboran, en un nuevo récord de donación. Hoy me siento orgulloso de ser ciudadano, de este país que te dona hasta su riñón. Y si hace falta el corazón, velo y los usodichos, para Levántate y Cárdenas. Muchísimas gracias, Velo, desde los estudios Dinamita, en Asturias.